Dentro del local se detectó gran cantidad de envoltorios de nylon abiertos que aparentemente habrían contenido droga, los cuales se encontraban esparcidos por el suelo del bar y dentro de los baños. También se incautaron envoltorios conteniendo sustancia blanca, presumiblemente estupefacientes, transformadores varios, radios de auto, etcétera, aparentemente productos de canje por droga. Fueron demoradas 70 personas, 20 mujeres y 49 hombres mayores y uno menor de edad, de los cuales se encontraban indocumentadas 10 mujeres y 11 hombres. De la situación del menor, enterada la doctora La Rosa, dispuso que el menor fuera asistido en el Ministerio de Salud Pública para la constatación médica y posteriormente fuera entregado a sus padres, lo que se cumplió realizándose el reconocimiento médico en el Hospital Paster y posteriormente dejándolo en seccional cesta de policía a tales efectos. Es de significar que el propietario del comercio, como quien dijo ser su socio, fueron conducidas a la sede del juzgado letrado de noveno turno por orden judicial. El resto de las personas fueron conducidas para identificación e inmediatamente después de la misma y la verificación de la no existencia de requisitorias fueron liberadas. Dos de las personas liberadas desde esta dependencia y desde el lugar de la inspección, la mayoría poseían antecedentes penales de diversa índole.